En la parte final de la etapa, y tienen esas diferencias de aproximadamente 3 minutos respecto al grupo del Maillot Amarillo, el pelotón bajó muy muy lento y prueba de ello fue el gran reagrupamiento que se produjo al final de la bajada, incluso Johan Musil se colocó en el grupo de los mejores, un grupo que era muy numeroso, ahí han llegado los corredores a la cruzada, así pues 38 kilómetros para el final de la etapa, cuando tienen ahí a Pascal Lino que también está arriesgando en la bajada y recuperando poco a poco algunos segundos, respecto a cabeza de carrera coronó con 50 segundos perdidos el puerto de la Croixly, y lleva ahora ya 44 segundos en estos momentos, así pues vamos a ver que opciones tiene el corredor francés del equipo Festina en alcanzar a Ugrumov y a Arturas Kasputis, ahí tienen efectivamente la ventaja exactamente 44 segundos entre cabeza de carrera y el segundo hombre, Eric Breukin que sigue por detrás y a tres minutos el pelotón del Maillot Amarillo en el que de momento se mantienen los favoritos sin grandes problemas en el inicio de la abstención a la Croixly, ha habido un pequeño ataque de Virenky y de Pantani, pero Miguel Indurain lo ha controlado sin ningún problema. Situación de carrera por lo tanto, por delante Piotr Ugrumov, Arturas Kasputis a 44 segundos este hombre Pascal Lino, a dos minutos Eric Breukin y a casi tres minutos el pelotón. Dos minutos y media para la conclusión, son 54 segundos los que lleva perdido el francés, es decir, lo mismo, un poquito más incluso que lo que tenía de desventaja en la cima del Col de la Croixly, también está perdiendo tiempo este hombre Eric Breukin que marcha ahora a dos minutos y quince segundos de Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis, pasó por la cima del Croixly el pelotón de velocistas con nueve minutos y veinte segundos de retraso con respecto a la cabeza de carrera, es decir, con seis minutos y medio perdido sobre el pelotón de Miguel Indurain. Ahí vemos a ese pelotón desde el helicóptero, un Miguel Indurain que como comentábamos anteriormente no ha tenido ningún problema para anular el único ataque de cierto peligro que se ha producido en la ascensión a la Croixly cuando Marco Pantani y Richard Virenque han tomado algunos metros de ventaja, la reacción de Miguel Indurain que ha sido muy fácil y eso ha hecho que los corredores no decidieran continuar en su empeño y de nuevo se produjerá un reagrupamiento en el pelotón. Los corredores están entrando en la localidad de Grand Vondant, así pues a partir de ahí ya comienza esa ascensión final de once kilómetros al Col de la Colombier, desde la cima hasta el final del puerto son ya tan solo veinte kilómetros de rapidísima bajada, así pues el hombre que corone la cima y más si lo hace con algunos segundos de ventaja, un margen por ejemplo de treinta, cuarenta segundos podría ser incluso suficiente para conseguir la victoria aquí en Cluj, Piotr Ugrumov y Arturas Kasputis que siguen siendo cabeza de carrera o lógicamente en la subida el letón del Jewis debería abandonar a su compatriota puesto que Kasputis ha dado muestras ya de fatiga y de cansancio en la parte final a la ascensión de la Croixly, el puerto por el que han pasado los corredores hasta aproximadamente quince minutos. Todas las ventajas por lo tanto para Piotr Ugrumov que le pide ahora a Kasputis que pasa el reloj para intentar ampliar esa ventaja de cincuenta y cuatro segundos que tenían con respecto a su más inmediato perseguidor Pascal Lino van a cruzar ahora bajo la pancarta del sprint de Le Grand Fournand por lo tanto kilómetro ciento cuarenta y tres de carrera, es decir, treinta y un kilómetros para que concluya esta décimo octava etapa del Tour de Francia con Piotr Ugrumov que está intentándolo de nuevo como hizo ayer en Valtorens un Piotr Ugrumov que además está sexto en la clasificación general le aventaja Roberto Conti en minuto y medio algo más lejos ya de las posiciones que dan acceso a podio puesto que está a tres minutos y veintitrés segundos de la tercera posición de Marco Pantani ahí tenemos a Pascal Lino acercándose también a cruzar bajo la pancarta de este sprint de Le Grand Fournand es curiosa la situación de Ugrumov muy parecida a la de ayer hoy no lleva un buen escalador como es el caso de Cacaito en el día de ayer pero se le está acercando un hombre que puede, ahí lo tienen ustedes Pascal Lino un hombre que puede colocársele a rueda y complicarle la vida a la hora de la llegada o sea que no le interesa nada a Ugrumov que Lino se le acerque porque Lino se colocará a rueda y podrá decirle que él no tiene por qué dar relevos porque por detrás están sus compañeros que están mejor en la clasificación general y que no están para perder tiempo pues por el momento sigue ampliando Piotr Ugrumov y Kasputis su adelanto ahí tienen a Piotr Ugrumov que ha dejado nada más iniciarse la ascensión al cole de la Colombia a Arturas Kasputis como corresponde a un hombre que es más un contrarlogista que un escalador se queda por lo tanto solo en cabeza de carrera Piotr Ugrumov con un minuto y cinco segundos de adelanto sobre Pascal Lino que puede ser a partir de estos momentos su perseguidor más peligroso aunque habrá que esperar a ver qué es lo que sucede dentro del grupo de favoritos porque apuesten ustedes a que Pantani también va a intentar hoy salir para acercarse aún más a la segunda plaza recuerden que Rizal Viren que le lleva 50 segundos de adelanto a Marco Pantani de todas maneras en la situación actual de la clasificación general Marco Pantani ya tiene muchas opciones de acabar siendo seguro en este Tour de Francia puesto que mañana en la crono escala de Aboriad debe superar incluso sin excesivos problemas esos 50 segundos de marge sobre Richard Viren que el corredor francés del equipo Festina recuerden también ha habido ya un ataque en el puerto anterior a ver si puede es fácil pensar porque además Mario Chiesa el compañero de Pantani también se ha dejado ver hoy mucho más de lo que lo había hecho en todo el Tour en las primeras posiciones intentando de alguna manera controlar esos cortes que pudieran producirse aunque atención porque la diferencia que está tomando Piotr Grumov también puede ser importante el letón está luchando con muchas ganas y también sería justo probablemente que acabara con un triunfo de etapa este Tour de Francia yo me apunto al salto a la apuesta que decía Ramón al salto de Pantani cuando comience este último puerto de primera categoría entre otras cosas porque así se animaría mucho más la etapa porque gracias a que Pantani está en el Tour de Francia pues la verdad esto no es monótono porque ya sabes lo que ocurre ahí está el poli que está llegando el hombre pues como buenamente puede arriba de Croix de France ya no puede casi casi hacer ni el más mínimo esfuerzo de todas formas él intentará llegar a la meta como es su objetivo decía que Pantani menos mal que está en condiciones que no se retiró ayer después de la caída porque la monotonía a la que nos íbamos ver sometido Miguel Indurain en este final de Tour hubiera llegado casi el aburrimiento porque creo que están todos de cristas hasta aburridos ya del dominio de Indurain de todos modos nos hemos interesado esta mañana por el estado físico de Pantani hemos hablado con el doctor del equipo Marco ha pasado toda la noche con su rodilla puesta con hielo tiene una gran inflamación y vamos a ver si no se resiente hoy en esta última ascensión del día el col de la Colombie aunque ya ha mostrado cuáles son sus verdaderas intenciones en la subida al col de la Croix de France situación de carrera en el sprint de Le Grand Bornar al pie mismo del alto del col de la Colombie primero Piotr Grumov Kasputis perdiendo tiempo aceleradamente a un minuto y cinco segundos Pascal Linault a dos minutos y cuarenta y dos segundos Erik Breukin y a tres minutos y medio el pelotón de los favoritos el pelotón de Miguel Indurain pues vamos a ver si es suficiente para Piotr Grumov esa diferencia de tres minutos y medio aproximadamente para conseguir la victoria de etapa que en estos momentos ya es su gran objetivo ahí tienen al equipo Banesto en las primeras posiciones del pelotón con Gerard Rivet, con Jean-François Bernard y veíamos también un poco más atrás a Ramón González Arrieta que será como siempre el hombre que está haciendo el último esfuerzo acompañando tan lejos como puede a Miguel Indurain, Oscar Pellichol y el corredor del Polti y Eric Caritou el corredor francés del equipo del Chazal Alex Zule también muy bien el corredor suizo de la once que es octavo en la general a dieciséis minutos cuarenta y cuatro segundos y habrá que esperar al final del Tour de Francia cuando Manolo Saida haga esa reflexión que pretende hacer, esa valoración de cuáles son las reales posibilidades de Alex Zule en el futuro como hombre con opciones a conseguir la victoria algún día en el Tour de Francia mientras recuperamos la cabeza de carrera, muy buen ritmo para un Piotr Grubov que está poniéndole muchas ganas puesto que sabe que tiene opciones de conseguir la victoria ese minuto y cinco segundos respecto a Pascar Lino es un margen interesante, observen ahí está subiendo incluso con plato esas primeras rampas no son demasiado duras en el puerto aunque llevaba un piñón muy alto, probablemente veintiuno, diecinueve veintiuno aproximadamente el piñón que podía estar utilizando en estos momentos el corredor letón del equipo Jewis que después de ser segundo en la etapa de ayer vio de alguna manera incentivada incluso su moral para volver a probarlo en esta última jornada pero tendrá que moverse rápido Marco Pantani porque este hombre le lleva ahora mismo tres minutos y medio de ventaja por lo tanto está poniendo en peligro el letón la tercera posición de Marco Pantani en la clasificación general recuerden que Grubov es sexto lleva un retraso sobre Pantani de tres minutos y veintitrés segundos por lo tanto ahora mismo la tercera plaza en la general sería para Piotr Grubov y el letón es un magnífico escalador por lo tanto tendrá que empezar a moverse rápido Marco Pantani cuando estamos ya aproximadamente en el segundo kilómetro y medio de la ascensión del total de doce que tiene este Col de la Colombie última dificultad del día con sus mil seiscientos trece metros de altitud ahí están las ventajas a uno quince Pascal Lino a tres minutos continúa Breuquín y a más de tres minutos y medio el pelotón decimotada etapa del Tour de Francia cabeza de carrera para Piotr Grubov el corredor letón del equipo Jewis que vuelve a intentarlo después de que lo hiciera también en la etapa de ayer que tiene un minuto y quince segundos de ventaja respecto a este corredor el francés del festín a Pascal Lino que está realizando también un gran Tour de Francia entre estos dos hombres está también Arturas Kasputis el corredor del Chafal pero perdiendo ya el ritmo puesto que marcha escapado desde hace muchos kilómetros Eric Breuquín, el holandés de la once está a tres minutos de la cabeza de carrera y el pelotón con Miguel Indurain se encuentra a tres minutos cuarenta segundos un Miguel Indurain que no ha tenido ningún problema para controlar un pequeño ataque que han intentado Richard Virenque y Marco Pantani en el último puerto que han pasado en la Croix de Free en estos momentos aproximadamente treinta kilómetros para el final de la etapa seguimos viendo ahí a los hombres de Vanesto marcando el ritmo en la cabeza del grupo con un Marco Pantani ahí a la expectativa que lógicamente tendrá que valorar también esa ventaja que tiene Piotr Grumov un corredor del letón que también puede hacerlo francamente bien en la última crono escalada aunque esas crono escaladas ya dependen más que de la calidad que tú tengas en ese tipo de pruebas en las crono escaladas en las puertas que queden puesto que se llegan ya a esa última crono escalada con tres mil setecientos kilómetros en las piernas después de triunfar en la vuelta Águila sigue ganando seguidores ahora con el Tour otra ronda de Águila para todos a seis kilómetros para la cima del Col de la Colombie Piotr Grumov continúa ampliando su ventaja sobre el hombre que le persigue sobre Pascal Lino que está ahora a 1'43 mientras que el segundo que es Arturas Kasputis continúa perdiendo tiempo con respecto a hasta... con respecto a Piotr Grumov que hasta hace unos momentos era su compañero de escapada luego Breukin a más de tres minutos y a más de tres minutos y medio ese pelotón que veíamos anteriormente le quedan apenas seis kilómetros a un Piotr Grumov que está haciendo toda la ascensión al Col de la Colombie hasta el momento con plato grande llevando un ritmo auténticamente sensacional el corredor letón del equipo Jewis dispuesto a hacerse con la victoria en esta decimoctava etapa del Tour de Francia recuerden que la cima del Col de la Colombie está situada a 20 kilómetros para el final y que desde ahí es un descenso continuo hasta llegar a la meta en Cluses Así pues Grumov que está cerca de conseguir su primera victoria de etapa en el Tour de Francia tiene victoria de etapa en el Giro la tercera el año pasado en el 93 cuando finalizó en la segunda posición cerca de Miguel Indurain este año ha sido el vigésimo cuarto en el Giro de Italia y puede conseguir pues su primera gran victoria aquí en el Tour de Francia en la vuelta también ha hecho buenas clasificaciones fue octavo por ejemplo en el 91 decimo noveno en el 92 pero no ha conseguido victoria alguna en etapa y la Jewis del equipo italiano que con este Tour de Francia va a culminar una etapa una temporada sensacional recuerden con Bersin con Furlan con Argentin ganando en las clásicas destacando muchísimo en las pruebas de principio de temporada en París-Nizza en Criterium Internacional en Milan-Sanremont Lieja-Bastón-Lieja en el Tour de Flandes sensacional pues el Jewis que va a colocar a un corredor entre los primeros de la clasificación con el general al letón Piotr Grumov que hoy puede ganar algún puesto además gracias a la ventaja que tiene y que va a finalizar probablemente ese Tour de Francia con tres victorias gracias al corredor letón del equipo Jewis ganó Yaminali ganó Piarne Riggs y Piotr Grumov está cerca de conseguirlo si no lo impide el carrera porque observen Pudnikov que está realizando un trabajo muy muy sacrificado está perdiendo puestos en la general por luchar por Marco Pantani un Piotr Grumov que curiosamente además ha firmado ya por el equipo Telecom a veces en esas circunstancias los corredores escaquean un poco de trabajar para nadie teniendo un futuro asegurado ya además en otro equipo pero Pudnikov está demostrando ser un corredor muy muy disciplinado y está luchando por su compañero ahí le tiene Marco Pantani está trabajando el equipo carrera algo que también tenía que hacer el conjunto festina porque Riumov se va a meter en el bloque de los primeros clasificados con la diferencia que tiene en estos momentos entre él y el pelotón peligra la posición de Pantani también la de Leblanc y ojo que Virenque está cerca lo mismo le ocurre también a Roberto Conti por lo tanto la lucha por el podio no va a quedar definida hasta mañana mismo con la disputa de la crono escalada ahí tenemos a Marco Pantani justo delante del Jean-François Bernard Pudnikov el hombre que la próxima temporada fichará por el Telecom tirando fuertemente de un grupo que según la última referencia llevaba más de 3 minutos y medio perdido con respecto a este corredor a Piotr Ugrumov que ha cruzado ya bajo la pancarta de 25 kilómetros para la conclusión eso significa que todavía le quedan más de 4 kilómetros y medio de ascensión a Piotr Ugrumov mientras que por detrás Eric Breukin está a punto de ser alcanzado por el grupo de favoritos merced al trabajo que está efectuando Vladimir Pudnikov un hombre que lo mismo que hizo ayer está trabajando para su líder para Marco Pantani el hombre que tiene muy inflamada la rodilla izquierda como consecuencia de la caída que sufrió ayer se golpeó en el pasto medio y que bueno de momento parece no acusar después de unas 24 horas de que le sucediera esa caída no parece acusar ningún tipo de problemas en su rodilla izquierda aunque está haciendo gestos como de no encontrarse excesivamente bien quien sí se está encontrando maravillosamente en esta ascensión al Col de la Colombia es Piotr Ugrumov veíamos también a rueda de Marco Pantani a Luc Leblanc el hombre que parece andar con las fuerzas más justas de los primeros en la clasificación general ayer tuvo que hacer un esfuerzo terrible solo cruzar la línea de meta cayó prácticamente desde encima de la bicicleta al suelo tuvo que ser atendido durante algunos minutos por el médico del Tour de Francia por el vasajista también que le estaba esperando en meta no podía mover había caído en una posición extrañísima con las piernas cruzadas con el codo apoyado en el suelo y tardó pues igual cinco minutos en cambiar la posición estaba absolutamente exhausto un Luc Leblanc que está realizando un gran esfuerzo para intentar mantener esa pequeña posibilidad que tiene de alcanzar el podio de París cosa que se les está complicando que se les está complicando mucho a él observen ahí a Lino que efectivamente está perdiendo mucho tiempo el ritmo es muy diferente entre Ugrumov y Pascal Lino y como decíamos cuidado con esta escapada de Piotr Ugrumov puesto que Pantani y Ugrumov son mucho mejores en la crono escalada que Leblanc y Virenque y vamos a ver si el festín ahí puede quedarse aún sin podio mañana se va a decidir el podio el podio de París y observen como Carrera también quiere mantener sus opciones con Pantani muy bien también Vladimir Pulnikov que hace pocos días estaba el sexto en la general ahora ya anteayer de hecho estaba el sexto en la general ahora está ya el décimo a más de 19 minutos y Richard Mirenque un corredor que está dando muestras de cierta soberbia con las declaraciones que está haciendo en el desarrollo de este Tour de Francia puede verse apeado incluso del podio de París va a pasar ya Pascal Lino bajo la pancarta de 25 kilómetros para el final con 2 minutos 45 segundos perdidos respecto a Piotr Grumov así pues muchas muchas opciones para Ugrumov para alcanzar el triunfo de etapa ha perdido ya completamente el gas Pascal Lino por lo tanto tenemos a Piotr Grumov aproximadamente a 23 kilómetros para la llegada de esta decimoctava etapa a partir de estos momentos vamos a pasar esta transmisión a la primera cadena de Televisión Española saludamos a los telespectadores de la primera cadena cuando se está haciendo la gran escapada del día se está originando la gran batalla cuando se está subiendo el Col de la Colombier puerto de primera categoría cuando le faltan 3 kilómetros a Ugrumov para coronar el puerto eso quiere decir que 23 kilómetros aproximadamente para la meta y lleva una diferencia de 2 minutos 45 segundos sobre Pascal Lino y más de 3 minutos y medio sobre el pelotón un pelotón que están comandando los hombres de carrera y que también debe de coger la cabeza los festina porque están en peligro en estos momentos como está subiendo Ugrumov que es realmente muy bien están en peligro los puestos de Pantani Leblanc y hasta del propio Richard Virenque apenas a 3 kilómetros para la cima de la Colombier del total de los 12 que tiene de subida esta última dificultad montañosa del día Piotr Ugrumov que goza de una ventaja de 2 minutos y 45 segundos con respecto a Pascal Lino y tiene atención 4 minutos 17 segundos de adelanto con respecto al grupo de favoritos a partir de este momento en efecto Piotr Ugrumov pasa a ser segundo en la clasificación general adelantando al propio Richard Virenque puesto que estaba a 4 minutos y 13 segundos del corredor francés del equipo festina y esa ventaja de 4'17 lo pone ahora mismo segundo en la clasificación general está dando un auténtico vuelco en la lucha por el podio Piotr Ugrumov en el curso de esta decimoctava etapa del Tour de Francia pues tan eufórico que estaba el equipo festina en este Tour de Francia hoy puede sufrir un golpe muy duro puesto que recordemos desde la cima hasta el final 20 kilómetros de bajada ya está claro que solo una caída aparta a Piotr Ugrumov de conseguir la victoria de etapa e incluso puede colocarse segundo en la clasificación general en la clasificación ...del gol de la Colombie, Piotr Grumov que se descuenda del grupo de favoritos donde se ha producido un tremendo tirón ahora a cargo de Marco Pantani rápidamente respondido por Miguel Indurain, Luc Leblanc, Richard Virenque y Roberto Conti es decir, los hombres que marchan en las cinco primeras posiciones de la clasificación general pero este hombre, Piotr Grumov, con una ventaja que se cifra en cuatro minutos y diecisiete segundos está dando un vuelco a esa clasificación porque pasaría el corredor letón del equipo Yewi a la segunda plaza de la general toda vez que esta clasificación tiene tan solo cuatro minutos y trece segundos de desventaja con respecto al segundo que es Richard Virenque tienen a Marco Pantani, el corredor de carrera que ha provocado esa selección está entrando algún corredor más, como Fernando Escartina y le tienen al estule que había quedado descolgado ya de este grupo, un Marco Pantani que está haciendo un gran relevo para Claudio Chiapucci no solo para el equipo carrera, sino también para todos los aficionados puesto que, aunque quizá le vaya a ser muy difícil ganar una gran vuelta por etapas proporciona un espectáculo sensacional está haciendo Marco Pantani lo que tiene que hacer, algo que deberían de estar haciendo también los corredores del equipo festina, en especial de Virenque, que habla mucho, que se está mostrando muy activo en este Tour de Francia pero que a la hora de la verdad, a la hora de atacar, se le ve poco, lo mismo que le pasa a Luble Blanc que también está siempre pegado a la rueda de Indurain ahí está Pantani haciendo lo que hay que hacer, o sea, defendiendo su puesto en la clasificación general el resto está aguantando lo que puede, menos naturalmente Miguel Indurain, que como es el líder, pues no va a atacar pues el tirón de Marco Pantani ha dejado el grupo en tan solo 6 hombres el propio Pantani, que se aparta ahora para que sea alguno de los hombres del festina el que saque las castañas del fuego, puesto que el ataque de Brumov es peligroso para Leblanc, para Virenque y para el propio Pantani se han quedado en ese grupo, Luble Blanc, Miguel Indurain, Marco Pantani, Richard Virenque Roberto Conti, es decir, los 5 primeros, acompañado por Fernando Escartín que está decimoquinto en la clasificación general y que una vez abandonó el líder del MAPEI Clash, Toni Rominger le ha llegado la hora de la responsabilidad al corredor aragonés de Viescas ahí estábamos viendo a Pascal Lino, que marcha ya a 3 minutos de Piotr Brumov ahora sí que es el otro hombre del festina, Luc Leblanc el que le da el relevo a Marco Pantani porque la ventaja de 4'17 pone en peligro los puestos en la clasificación de la mayoría de esos hombres que andan ahí no, por supuesto, el de Miguel Indurain que le lleva en la clasificación a Pietro Brumov 11 minutos y 34 segundos ahí lógicamente Miguel Indurain, como pueden ver, no va a marcar un ritmo excesivamente duro ahora parece que Conti intenta mantener un ritmo al menos bueno para que esa diferencia no siga en aumento aunque hemos podido ver también en la última imagen como Piotr Brumov estaba comenzando a cursar ya el ascenso de la durísima subida que él está realizando ha subido prácticamente todo el rato con plato en esta última imagen ya veíamos que había colocado el plato pequeño de su bicicleta, le queda ya muy poco a Brumov para finalizar la ascensión a la colombiera y estableceremos lógicamente de nuevo diferencias y a partir de ahí podremos ver ya cuáles son auténticamente las posibilidades de Piotr Brumov de colocarse segundo en la clasificación general la etapa la tiene asegurada salvo caída y vamos a ver el vuelco que puede dar a la clasificación general un Piotr Brumov ahora los hombres de Festina estaban recibiendo una buena ayuda por parte de Roberto Conti y observen ahí Piotr Brumov que lógicamente informado en todo momento por su director Emanuele Bombini sigue marcando un ritmo ahora algo mejor ha pasado un momento malo hace un kilómetro aproximadamente el corredor letón del equipo Jewis que como decíamos puede conseguir hoy su primera victoria de etapa en el Tour de Francia un hombre que vio rota su temporada de 1994 como consecuencia en una caída cuando se llegaba en Santa Coloma de Gramanet al final de una de las etapas de la semana catalana Roberto Conti que por detrás da un nuevo tirón para intentar recuperar ese retraso superior a los cuatro minutos que llevan estos hombres con respecto a Piotr Brumov vamos a ver que es lo que está pasando por ahí me parece que es Pascal Lino que ha tenido que echar pie a tierra incluso por algún embotellamiento no, es por detrás es por detrás del grupo en definitiva se ha quedado Leblanc efectivamente ahí está ahora sí que se ve mucho más claro se ha quedado Leblanc del grupo de favoritos daba la impresión de que había tenido que echar incluso pie a tierra como si se hubiera visto obstaculizado por algo porque desde luego el ritmo que está llevando ahora Luke Leblanc no es de haberse quedado por falta de fuerzas Lino está alcanzando a Arturas Kasputis pero estos hombres marchan a tres minutos de Piotr Brumov que se está convirtiendo en el auténtico protagonista de la jornada con la escapada que inició el letón del equipo Yewish en el kilómetro 118 a 56 para la conclusión ahora está ya muy cerquita de la cima del Col de la Colombie en total 12 kilómetros de subida con una pendiente media del 6% es la decimotercera vez que se sube este Col de la Colombie en la historia del Tour con victorias españolas a cargo de Manzaneque en el 60 de López Carril en el 75 de Eduardo Chojas en el 87 tres españoles que cruzaron que coronaron en primera posición este Col de la Colombie uno de los grandes puertos en la historia del Tour de Francia de todas maneras es un puerto que es más duro por la zona donde lo van a bajar los corredores pero como decimos ya son muchos los kilómetros en las piernas 3.600 kilómetros en las piernas de los corredores y este puerto que en la primera semana de carrera no hubiera sido tan difícil lógicamente sí lo es en estos momentos van a pasar ya bajo la pancarta de 20 kilómetros para el final de la etapa la cabeza de carrera con Piotr Grumov a partir de ahí pues quedaron unos metros para colorar el puerto pero ya bajada como pueden ver en este perfil que les ofrecía la realización francesa todo bajada hasta Cluj en la localidad donde se encuentra el final de etapa esta decimoctava etapa del Tour de Francia muy poco ya para Piotr Grumov y ahí estableceremos lógicamente diferencias para valorar esas posibilidades que tiene Grumov de ser segundo en la clasificación general después de la gran etapa que está realizando hay que valorar mucho un ataque dos ataques consecutivos de Grumov como el que llevó ayer gracias también al trabajo de su compañero Pierre Nerry y al que está realizando ya mucho más en solitario en esta decimojornada etapa del Tour o decimoctava etapa del Tour de Francia perfecta la actuación alpina de Piotr Grumov un hombre que como les decía vio truncada su temporada cuando sufrió una caída en Santa Coloma de Gramanet y se fracturó la clavícula en el curso de la semana catalana posteriormente hizo la vigésimo cuarta plaza en el Tour de Francia en el Giro de Italia este hombre que en el Tour de Francia está alcanzando su mejor estado de forma que obtuvo la Vuelta Asturias de 1991 Pascal Lino que continúa perdiendo tiempo con respecto a Piotr Grumov y que ha abandonado ya también la compañía de Arturas Kasputis que fue el corredor que inició esta ascensión al gol de la Colombie en primer puesto después de haber realizado también una larga escapada en la que llegó a tener cuatro minutos de adelanto sobre el grupo una nueva referencia de la ventaja que lleva Piotr Grumov nos lo sitúa con tres minutos y treinta y cinco segundos de adelanto sobre Lino cuando ahora es Luc Leblanc el que lanza su ataque dentro del grupo de favoritos se va tras él Pantani Richard Virenque Miguel Indurain algunos problemas más para Roberto Conti y también para Fernando Escartín que tienen ya tres minutos y cincuenta segundos de desventaja con respecto a Piotr Grumov han ganado por lo tanto en esta ascensión en estos últimos kilómetros de ascensión en medio minuto sobre Piotr Grumov ahí tenemos a Luc Leblanc que es el corredor del Sustina que ha lanzado el último ataque que ha producido la última aceleración no han tenido ningún problema para irse detrás de él Pantani Virenque e Indurain mientras que Lino está todavía a un kilómetro pasan ya minuto y medio con respecto a cuando lo hizo Piotr Grumov por la cima de la Colombia y está a punto de ser alcanzado Lino por el grupo de favoritos y tenemos que destacar la labor que está haciendo Fernando Escartín si ayer hablábamos de Alex Zule que hoy precisamente no está entre los hombres importantes de la etapa hoy tenemos que hacerlo de Fernando Escartín que desde que se marchó Tony Rominger ha quedado más libre para trabajar y fíjense como Escartín siempre está entre los hombres importantes de la carrera nos habíamos fijado mucho en Abraham Olano pero Abraham Olano naturalmente ha tenido que pagar los esfuerzos que tuvo que realizar antes de llegar al Tour de Francia y en el propio Tour de Francia porque Olano a lo que vino al Tour sobre todo fue a apoyar en las etapas llanas y sobre todo perdón por la redundancia en la contrarreloj por equipos al conjunto Mapei Class pero hay que destacar la labor de Escartín que está haciendo un final de Tour realmente bueno efectivamente Abraham Olano hubiera sido uno de los explicados en el fuera de control de ayer pero lógicamente hay que seguir confiando en el corredor vasco del equipo Mapei también muy bien Escartín que va a ganar algunos puestos en la general puesto que hay corredores como Eli como Zule como Bolt como Tabi que no se encuentran en este grupo y que van a perder también un buen tiempo aquí en la línea de meta de Clus vamos ya estamos acercándonos a la parte final del puerto ahí tienen ahora a Pascal Lino perdón que está perdiendo contacto respecto al grupo en el que está trabajando muy bien también Luc Leblanc grandes esfuerzos está realizando el corredor francés del equipo Festina y Miguel Indurain soberbio en la montaña yo creo que jamás en el Tour de Francia había pasado con tanta comodidad la montaña como lo está haciendo en este Tour de Francia Miguel Indurain Pascal Lino que pierde contacto con el grupo de favoritos pasa ahora a la primera posición un Miguel Indurain auténticamente soberbio que mantiene una pugna soterrada con Richard Virenque como consecuencia de las acciones tenidas por el francés a lo largo de distintas etapas y que ahora le hacen a Miguel Indurain que pase por delante de él en los puertos para demostrarle quién es el que manda aquí tres minutos y medio la ventaja de Piotr Brumov en la cima del Col de la Colombie a 20 kilómetros para el final sobre el grupo de Indurain Virenque Pantani Luc Leblanc Roberto Conti y Fernando Escartín ahora eso después de triunfar en la vuelta Águila sigue ganando seguidores ahora con el Tour otra ronda de Águila para todos 12 kilómetros para el final de la etapa cuando estamos presenciando un sensacional descenso a cargo sobre todo de Miguel Indurain y de Richard Virenque el italiano Marco Pantani un hombre de mucho menos peso está sufriendo mucho para mantener la rueda de los dos corredores que han tomado algunos metros de ventaja como pueden ver durante este descenso se han quedado por detrás Roberto Conti y Fernando Escartín también Luc Leblanc que lógicamente pues va a perder algunos segundos más en esta etapa puesto que como decimos la etapa acaba con el descenso prácticamente hay un kilómetro tan solo de llano y eso puede ser suficiente para que estos tres corredores mantengan la ventaja que han conseguido en estos momentos y recuerden que aunque no le estamos viendo en estos momentos sigue siendo cabeza de carrera el letón del equipo José Luis Piotr Grumov según la última referencia que conocemos con más de tres minutos de ventaja sobre Richard Virenque Miguel Indurain Marco Pantani también Luc Leblanc los hombres que están luchando por las primeras plazas en la clasificación general ello significa que Piotr Grumov tenemos a los hombres que integraban el grupo de Miguel Indurain en la cima de la Colombie que Merced al ritmo auténticamente infernal que ha puesto en Navarro en la bajada a este último call del día han perdido bastantes metros con respecto a Richard Virenque y Miguel Indurain que son los que mejor han efectuado esta bajada con Pantani observen que está teniendo problemas para mantener el ritmo 9 kilómetros 700 metros en la cabana 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 un poco este duello tra corridori de clasificación no más en salida pero en discesa Pantani está sufriendo mucho porque es de muchos kilómetros y que a estos 100 metros no se puede entrar está haciendo realmente mucha fatica y aquí descubrimos le dot realmente buenísima de la cabana de la cabana de Richard Virenque vedete Indurain que se mete davanti y este será un momento particolarmente crítico para Pantani el fatto que Indurain pasa y no aspetta Pantani quiere decir que hay una rucine tra di loro infatti lo habíamos visto ieri en aquel episodio cuando Pantani era en dificultad eccolo lì a 100 metros pero no los prende più estos dos no riesce a prenderlos porque son más pesantes son más rápidos son in dos y después no dimentichamos que ha hecho una caduta ieri por lo que un poco de prudencia en más se da rispetto a su a suoi avversari si è pestato male ieri senti Cribiola evidentemente c'è della rucine molto probabilmente Indurain non avrà digerito al meglio le batoste chiamiamole così che Pantani gli ha rifilato e nelle tappe del Giro d'Italia ma le batoste diciamo che tutti i corridori sono corretti fino a un certo punto tutti sono signori fino a un certo punto la corsa è corsa ogni momento è importante non bisogna essere dei cavalieri ogni momento è importante per staccare gli avversari diretti in questo in questo momento certo Pantani ha dato delle stoccanze importanti a tutti i suoi corridori anche allo stesso Indurain in salita questi corridori se lo legano al dito e appena possono cercano di attaccarlo e in questo caso lo stanno facendo veramente soffrire e per Viran che non dimentichiamolo è la grossa occasione di distanziare un cliente particolarmente pericoloso come Pantani Pantani che ormai in classifica generale lo segue a 50 secondi per Viran che è praticamente una situazione ottimale e si trova al fianco un compagno di fuga d'eccezione come Miguel Indurain che in un terreno come quello che stanno attraversando loro adesso è praticamente il miglior compagno che potesse avere sono discese molto veloci sono mezze curve sono tutti rettilinei praticamente un corridore da solo deve pedalare Pantani è 54-55 kg Indurain è quasi 90 questo che gli danno gli fanno un trucco lo stanno tirando un pochino vediamo un po' però insomma non è tanto corretto questo fatto ecco questo Beppe è una di quelle cose che abbiamo spiegato lungamente nel corso della Paris-Giroubaix ecco queste diciamo queste sistemazioni meccaniche diciamo più tattiche che altro non c'è bisogno in discesa praticamente a questo punto di sistemare la sella diciamo che sono un po' si spinge di sistemare la sella e si dà una spinta al corridore beh si dà una spinta si attacca al corridore nei 10 secondi che tu fai di sistemare la sella regolare il freno è ancora o qualsiasi questo è replay o è ancora? no credo che sia credo che sia un'altra spinta beh questo è inaccettabile questo fatto è veramente inaccettabile è una roba da squalifica questa perché non è mica possibile vabbè comunque l'abbiamo vista abbiamo fuoricino il nostro regista Bonici del Giro d'Italia che queste cose non le fa vedere perché è amico dei corridori e va bene vediamo adesso il ritardo dei due corridori mentre guardate altri atleti che stanno transitando sul col della Colombier lo dicevamo poi bisogna stare molto molto attenti al tempo massimo già ieri la giuria è stata clemente con il gruppo bisogna stare un po' attenti quest'oggi davanti ricordiamo Ugrumon continua nella sua fuga solitaria una fuga per la vittoria di Tappe ed una fuga per guadagnare posizioni in classifica generale Saloni secondo te hanno guadagnato qualche cosa con questa azione nei confronti di Ugrumon? ma secondo me dalla cima all'arrivo se andranno avanti con questa con questa andatura con questa collaborazione sicuramente possono guadagnare qualcosa perché è chiaro ogni cambio che si danno si aumenta sempre di velocità quindi due corridori sono più avvantaggiati sicuramente di uno non abbiamo più visto Pantani non sappiamo quanti secondi ha perso se è ancora 100 metri ma se la telecamera non si gira vuol dire che ha perso parecchio terreno sicuramente ed eccola qui la battaglia per quello che riguarda l'etapa di oggi Ugrumov davanti ha compiuto veramente una grossa impresa quest'oggi se consideriamo il grosso e che qui dobbiamo dire che però scopriamo veramente un grande discesista oggi questo Virenk ma Virenk si è sempre difeso bene nelle discese io non so adesso se lui è venuto a visionare i percorsi se è di casa qui se conosce la discesa però sta dimostrando vedi sta mettendo si lascia dietro in Durain sta mettendo in difficoltà in Durain lo aspetta in questo momento vuol dire che conosce la discesa e soprattutto in discesa vuole riguadagnare quel terreno perso in salita da Ugrumov e guardiamo si gira aspetta e Miguel in Durain e purtroppo Pantani sta pagando in questo momento contro due atleti il primo Virenk lo vedete interessato più che mai a distanziare Pantani in classifica generale e poi la maglia gialla una maglia gialla che evidentemente non ha ben digerito gli scatti in salita di Marco Pantani un Marco Pantani naturalmente notevolmente più leggero di Indurain e di Viranch in questo tratto di discesa tenuto duro per diverso tempo è riuscito a tenerli a una cinquantina di metri ma non è mai riuscito e soprattutto quando le pendenti si sono fatte meno importanti a rientrare su Viranch e su Miguel Indurain è sceso bene all'inizio dove c'erano delle curve dopo purtroppo ha trovato del falso piano e dei rettiline non è riuscito a ganciarli per cui ha fatto una gran fatica e sarebbe interessante vedere il distacco che ha Pantani ma penso che perderà un po' di almeno un 30 secondi li perde se riesce a contenere il distacco in 30 secondi direi che è molto varo perché questi stanno andando forte come diceva Beppe probabilmente Viran conosce a discesa perché scende in modo straordinario e appunto se riesce a contenere il distacco in 30 secondi domani lo può anche riprendere Beppe ma certamente non è qui che si gioca il tour e tutte le posizioni è chiaro che domani è una giornata importante anche dopo domani è una giornata molto impegnativa sicuramente quello che si diceva all'inizio l'esperienza si ha e si fa in questi momenti certe volte bisogna anche stare attenti ad attaccare riservare delle energie prendere la discesa davanti e soprattutto mettersi alla ruota di questi corridori che sono dei grandi campioni e in ogni momento sanno inventare qualcosa si e soprattutto non dar spazio a un corridore come in Durain che è un grosso discesista e dà un peso notevole per cui magari soffrire quell'attimo in più per prendere la ruota invece di rilassarsi e star lì vicino perché se lui era sotto certamente non lo staccavano invece avendo il vuoto e prendendo aria a quelle velocità si è staccato del tutto e qui si sta attuando una collaborazione perfetta tra i due corridori beh è chiaro il Durain sta facendo pagare così degli sforzi che ha dovuto fare in salita e ha parecchio di stacco direi che invece sta cercando di guadagnare il più possibile riprendere il più possibile secondi a Urgobo e soprattutto su Pantani il quale gli fa molto molto paura è stato preso dal gruppetto dietro è stato preso evidentemente è ritornato conti su Pantani e probabilmente anche le Blanc con tutte quelle spinte che gli hanno dato vediamo io fado scattare il cronometro sotto il cartello che abbiamo visto in precedenza dall'altro sono 30 secondi di ritardo per Pantani su Indurain e Viran sì stavo dicendo prima che vuole riprendere secondi a Urmo che sta andando molto forte ma soprattutto vuole distanziare il più possibile un corridore come Pantani che probabilmente domani è il suo terreno potrebbe anche fare una grande cronometro e sono 4 km alla conclusione adesso per Viran e Indurain da davanti è Escartin Escartin quindi Conti e Pantani non è riuscito a rientrare il Blanc che abbiamo visto notevolmente ha tarrato più volte l'ammiraglia ha cercato di facilitare il compito di rientro da parte del corridore francese nulla da fare però Viran e Indurain stanno guadagnando 30 secondi nei confronti di Pantani e molto probabilmente sono ancora 2 minuti e mezzo di vantaggio 3 per Ugrumov nei confronti di questi corridori beh ovviamente Ugrumov da solo se aveva una buona condizione ha potuto mantenere il vantaggio ha perso sicuramente qualcosa da Indurain ma non molto da questi 3 e vedete che è Scartina adesso che cerca di fare il maggiore lavoro siamo a 4 km adesso dalla conclusione per questi altri due atleti le Blanc e Lino i due atleti della Fettina mentre ormai è prossimo è vicino il traguardo per Piotre Ugrumov dispiace naturalmente per quello che guadagna su Pantani però dobbiamo dire sportivamente che ha fatto una grande corso una grande impresa ha dimostrato di avere tante tante ancora energie sta riguadagnando quella grande condizione che aveva l'anno scorso al giro sta dimostrando in queste ultime tappe del tour e seguiamo e seguiamo assieme le pedalate conclusive di Piotre Ugrumov e dopo l'arrivo vedremo un po' comincieremo a fare i conti per quello che riguarda la classifica generale quest'oggi diciottesima tappa da Moutier a Clouse 174 km e un grande protagonista Piotre Ugrumov che dopo il secondo posto di ieri conquista il successo di tappa successo quanto mai meritato perché frutto di un grosso rischio è partito in salita ha raggiunto Casputis e qui è il tandem Lino Leblanc in netto ritardo e guarda questa è la dimostrazione delle tattiche sbagliate delle corse fatte in maniera sbagliata Lino che non riesce non ha più energie non riesce a riportare nel gruppetto di conti e bantani Leblanc quindi appeso per niente e questo invece è il tandem Indurain Viran Indurain sta guadagnando vedete come si sposta è una specie di trofeo baracchi a questo punto per questi due atleti è normale hanno interesse tutti che due ad andare Indurain magari meno perché bantani è lontano però ormai c'è in pratica spinge è tutto più sicurezza per le tappe che devono venire Viran che è coraggioso ha dato tutto è un corridore che da tanto tempo che combatte per cui al limite si arriva a seconda non ruba niente a nessuno e vediamoli assieme Viran in prima posizione Indurain in seconda è già passato un minuto e dieci secondi in questo momento da quando Ugrumov ha transitato la linea d'arrivo Ugrumov che conquista il successo di tappa Ugrumov che quest'oggi guadagna almeno un paio di posizioni in classifica generale ma credo che a questo punto al termine della tappa di oggi potremmo vedere un Ugrumov sicuramente in terza posizione della classifica generale naturalmente Viran che sta dando tutto per due motivi come diceva Saronni contenere l'avanzata di Ugrumov e distanziarsi il più possibile da Pantani alle sue spalle Sì sì questa è la tattica chiara di Viran che è naturale che sia così io penso che arriveranno attorno ai due minuti e mezzo se non mi sbaglio potrebbero avere guadagnato sicuramente qualcosa e dietro inseguono Conti Pantani e Scartin Pantani che secondo me oggi ha pagato veramente un po' di inesperienza ma pagando così vuol dire anche imparare non bisogna più sbagliare Sì sì infatti ha ragione beh per fare esperienza bisogna essere sul posto bisogna essere dentro le azioni decisive e lui oggi ha pagato questa inesperienza e adesso avete visto Viran che ha chiesto a Indurain di passare davanti Indurain non è un corridore non è un corridore qualunque gli passa davanti e se lo lascia anche alle spalle Indurain al secondo posto con un ritardo da Ugrumov di due primi e 39 secondi Viran in terza posizione ed ora è il rientro di Conti e Scartin e Pantani mi ricordo Pantani in classifica generale per rimanere al terzo posto deve riuscire a contenere il suo ritardo in 3 minuti e 23 secondi se arriva dopo questo limite perde la terza posizione è una bella battaglia Beppe si arriverà a secondi io penso che possa mantenere comunque la sua posizione per pochissimo però è andato a un grande rischio anche oggi e seguiamo assieme questo finale di tappa Ugrumov vince la tappa Indurain e Viran secondi e terzi a 2 e 39 qui lotta Pantani con Escartin davanti per salvare il terzo posto non ce la fa per un secondo non ce la fa Escartin il loro ritardo 3 e 24 poi adesso arriva più indietro Lino e Leblanc a 3 primi e 30 secondi peccato per un secondo si perde il terzo posto Saroni e poi Cribiori beh è un peccato però niente niente è perso se uno ha delle energie domani l'ho detto prima conta sì lo specialista ma conta avere anche tanta forza secondo me è un percorso 47 chilometri con 3 salite durissimo quindi in realtà chi ha delle energie e Pantani li ha lì non conta più tanto esperienza bisogna dare tutto quindi posso che penso che possa avere delle grandi possibilità allora Ugo lo rivediamo conquista la successività Bacchiribione un po' il consultivo alla conclusione di questa frazione beh direi che la lotta per il direi addirittura per il secondo posto è ancora aperta è aperta per per Viran per Ugo e per Pantani perché domani appunto una corsa di quasi 50 chilometri con 3 colli 3 colli a cronometro sono una cosa micidiale per cui possono venire fuori di distacchi importanti tra questi 3 corridori e lì si vedrà chi avrà la condizione migliore in questo momento direi che Ugo è veramente qualcosina sopra gli albi Pantani probabilmente ha sofferto la grande botta della caduta di ieri non ha dormito il ghiaccio sul ginocchio sono tutte cose che infastidiscono un atleta e direi che il fatto che lui è lì è entusiasmante scusami franco stanno arrivando Casputis Pelliccioli poi più indietro vediamo Bortolami Risse De Klerk Sorensen Caritou Elli Zulle Bolt e in ultima posizione di questo gruppettino Meia mentre ecco la classifica che viene ufficializzata Uglomo vince la tappa Induraina 2.39 Viranca 2.40 Escartina 3.25 Pantani a 3.25 tra poco dovremo vedere anche la classifica generale naturalmente con Induraina e Viranca con le posizioni invariate Induraina 1 Viranca 7.21 e dovrebbe invece passare in terza posizione Uglomo che ha guadagnato è notevole terreno in classifica su Conti Le Blanche e Pantani quindi Uglomo quest'oggi naturalmente aspettiamo l'ufficializzazione da parte della giuria dovrebbe guadagnare bene tre posizioni in classifica generale Scalza Conti Le Blanche e purtroppo anche Pantani per un paio di secondi Scribiori Io credo che Pantani appunto non ha potuto fare la corsa come doveva perché con quella caduta di ieri ha sofferto tutto il giorno ha sofferto stanotte certamente anche in partenza e direi che il fatto di essere lì è già molto perché adesso noi Guarda l'arrivo con Indurain che passa davanti è stato un po' spacciato forse Viranca in modo così plateare a chiedere il passaggio di Indurain Indurain è passato e se ne è lasciato dietro Indurain è già un po' di volte che fa la volata probabilmente anche fra questi due ci deve essere un po' di ruggine perché qualche giorno fa un paio della montagna che non interessava assolutamente Indurain è andato a far la volata e ha battuto Viranca facendogli vedere ecco la classifica generale Indurain Viranca secondo a 7.22 controllablemente Ubromo eccolo qui 8.55 Pantani 8.57 Le Blanc